Sol en Sagitario para Libra ascendente. Rara vez hay una mejor combinación que el político y el diplomático. Estas personas tienen una preocupación complaciente y una energía ilimitada que son las piedras angulares de su carácter. Son novios que complacen a la gente que compartirán abiertamente lo que tienen en mente, o si alguien más quiere plantear un tema, eso también está bien. La amable consideración de Libra por los demás tiende a frenar la tentación de Sagitario hacia la arrogancia, y esa es sólo una de las formas en que estos dos signos se complementan entre sí. El interés que estos Sagitarios muestran por la gente es obviamente genuino, y en conjunto con el optimismo y la forma de ganar de Sagitario, deja a la gente hablar bien de ellos mucho después de que hayan abandonado la sala. Tienen una habilidad especial para hacer buenos amigos y, a menudo, disfrutan de una relación cercana con uno o más de sus hermanos. Los Sagitarios nacidos en la madrugada son excelentes maestros de escuela. Son naturales en la difusión de información, ya sea en una torre de control o en una oficina de despacho. Y por lo general, están interesados en el periodismo porque les encanta conocer a la gente. Su curiosidad es insaciable. A veces, la intromisión es un pasatiempo favorito, les proporciona la interacción humana que anhelan. Pero estos Sagitarianos deben evitar dejar que su mentalidad de Libra no quiero estar solo y su comportamiento de solo intentar agradar los encierre en relaciones que no brindan apoyo. Para ellos es tan fácil darles a las personas el beneficio de la duda que terminan aceptando un lo siento vacío por una legítima disculpa que promete una corrección. Necesitan recordar que las acciones hablan más que las palabras. Y es mejor que las personas que dicen lo siento pero que nunca hacen mejoras, se dejen a su rutina de no puedo evitarlo. Si estos Sagitarios se involucran en relaciones compatibles, formarán parte del círculo de ganadores con un grupo de amigos y simpatizantes que los aplaudirán. Las personas con el Sol en Sagitario y el Ascendente en Libra son muy aficionados a quienes les rodean, a primera vista, se las arrojan de inmediato. Poseen un tacto hábil y no muestran su ambición. Durante la admisión al trabajo parece que solo están interesados en el asunto, y no en el puesto. Internos, buscan exactamente la posición, incluso si era importante, porque saben bien que necesitas tener el poder para obtenerla. Habiendo tomado la misma posición alta, tratan a los subordinados con toda la amabilidad, los guían bien y los protegen si cometen algún error, saben cómo perdonar, y se preocupan por aquellos que confían en ellos y en quienes son leales. Sagitario con el Ascendente en Libra también son maestros atentos y responsables que pueden acercarse a los alumnos débiles y organizar un curso especial para estudiantes avanzados. Son justos, y no sólo por el bien del equilibrio del mundo que los rodea, sino también porque sin justicia no pueden. Es imposible desarrollarse si constantemente se comporta de manera injusta, los niños ya lo saben. Tienen una sabiduría innata de vida que les permite avanzar con éxito. Naturalmente, causan respeto, y su aprobación es muy importante. Están listos, si es necesario, para trabajar de forma gratuita, pero esto debe ser reconocido. Son de gran magnitud, su fuego interno estalla. Esta es una deliciosa combinación de signos. La persona nacida bajo esta combinación tiene un encanto irresistible. Siempre estás en movimiento, ambicioso y ambicioso. Tienes una gran variedad de amigos y tu agenda diaria está llena de invitaciones. Es poco probable que te interesen los deportes, ya que Libra te hace algo perezoso. Tienes un carácter agradable y gentil, usted es sensible, tiene una buena adaptabilidad y está fácilmente bajo la influencia del medio ambiente. Eres franco y honesto, a veces optimista y, a veces, propenso a la melancolía. Cuando te dedicas a un negocio que te interesa, te absorben por completo, aunque por lo general tus pasatiempos no duran mucho. Tienes muchos hermanos y hermanas, o te casarás con una persona de una familia numerosa. Hay desacuerdos entre los familiares, e incluso un juicio es posible. Un padre puede ser una fuente de dolor o pérdida para ti. Había algunos obstáculos y restricciones relacionadas con ello. Uno de tus padres se casó dos veces. Lado oscuro. Cuando un extraño en la calle le pide direcciones, inmediatamente pregunta por la posibilidad de tener una cita romántica con él. Tienes muchas necesidades, por lo que no te pierdas la oportunidad de conocerte. La seguridad para usted es un tema muy importante, ocupando el segundo lugar después de la seguridad. Si encuentra un cupón para almorzar en el comedor, nunca lo dejará fuera de sus manos. Usted es una persona superficial, y la vida con usted es lo mismo que la convivencia con un juguete electrónico nuevo. Habiendo comenzado a comunicarse con usted, la gente inmediatamente comienza a aburrirse y pensar en cómo escapar de ellos. Usted murmura, se distrae del tema y no puede llegar a la cima. A las personas les resulta difícil comunicarse contigo, porque te encanta hablar, pero rara vez escuchas. Si en el momento de tu diatriba se quema la casa, incluso el humo y las llamas no pueden distraerlo de decir las perlas de la sabiduría. No puedes ser llamado una persona sin valor, pero eres un verdadero aburrido. Amor y familia. El gran problema para ti es que te enamoras del amor mismo. Tan fuerte es la necesidad en ti de encontrar un compañero, que corres imprudentemente hacia el torbellino del amor, como si no reconocieras a una persona. Un compañero puede encontrarte demasiado frívolo. No tendrá un matrimonio sin nubes, incluso puede suceder que vivirá separado de su cónyuge, pero él será una persona adinerada y recibirá una herencia inesperada, tal vez de una mujer. Sus hijos tendrán suerte en la vida y serán una fuente de satisfacción para usted. Por supuesto, serán su mejor apoyo en la vejez. Carrera y dinero. Publicidad, comunicaciones, medios y transporte, estas son posibles fuentes de ingresos para usted. Eres creativo y tienes la capacidad de diseñar y trabajar como diseñador. Se siente muy atraído por la gente de mar, y puede hacerlo bien en todo lo relacionado con los líquidos. Las personas nacidas bajo esta combinación de signos, se convierten en comerciantes exitosos de bebidas alcohólicas, químicos, cirujanos y marineros. Trabajarás con gente y harás muchos viajes de negocios. Tenga cuidado con la inestabilidad, que lo amenaza constantemente, y trate de ahorrar algo para un día lluvioso. Una gran cantidad de ingresos traerá sus transacciones con la propiedad. Salud e inmunidad. Eres un optimista, pero no puedes soportar la soledad en absoluto. De esto tu personaje se echa a perder, e incluso puedes enfermarte. Órganos vulnerables, hígado, riñones, venas e intestinos. También eres propenso a las infecciones que afectan tus pies. En un ambiente tranquilo y armonioso, te sentirás muy bien. Sagitario Ascendente Libra. Estructura Fisiológica. Hombre. Una buena combinación en lo que respecta a la complexión física, ya que combina la armonía, con la vitalidad y el aire de fortaleza que suele tener Sagitario. La cara siempre tiene el gesto risueño o de alegría, matizado por una boca bien dibujada. Con los años se engorda bastante, a no ser que ello se controle por medio de ejercicios físicos habituales. Los riñones son un punto débil. Mujer. La cara, de facciones armoniosas, está caracterizada por los hoyuelos de Venus en la mejilla, bastante notables por lo mucho que suele sonreír esta nativa. El cuerpo también es armonioso, especialmente en la juventud, cuando aún no se nota la tendencia a engordar que también tiene esta configuración astrológica. Posee una fuerza de atracción muy remarcable. Estructura Psicológica. Hombre. Se considera esta configuración como una de las más afortunadas del Zodíaco, ya que cuenta con la protección y la benignidad de los dos planetas más benéficos, Venus y Júpiter. El nativo Sagitario con ascendente Libra es un ser sociable, amable, amistoso y sensible, teniendo siempre mucho cuidado en el trato con los demás para agradar, ser, aunque esto signifique ser más condescendiente de lo que le gustaría. Es quizá el menos independiente de los nativos de Sagitario, pero ve compensada esa característica con la gran cantidad de amigos y adeptos que hace a lo largo de su existencia. Es diplomático y posee un gran sentido del tacto. No le gusta la soledad ni trabajar aisladamente, de ahí la tendencia a unirse y a asociarse desde joven. En el amor es sentimental y romántico, no soportando las heridas u ofensas por causas afectivas, a veces prefiere consentir algo en lo que no está de acuerdo, con tal de mantener la paz y armonía en su entorno. Mujer. Su personalidad se destaca por la alegría, el optimismo y en la actitud siempre lista para entablar nuevas relaciones. Quizá no se destaque por su capacidad de iniciativa o por su originalidad, pero posee una gran agudeza de observación, sentido perceptivo y capacidad para la comparación, con lo cual puede asimilar perfectamente lo que otros han comenzado. Es idealista, romántica y sensual. Pone muy alto el pedestal de quienes ama, con el consiguiente peligro de sufrir postreras desilusiones. Sin embargo, no es de las personas que se deprimen o resienten cada vez que la vida les da un revés de fortuna, sino que sabe aprender de sus experiencias, aplicando la lección aprendida a posteriores experiencias. Es sociable y muy amiga de sus amigos, incluso se puede decir que tiende a ser mejor amiga que amante o compañera sentimental. También le preocupan las cuestiones sociales, sobre todo en el caso de una mala o deficiente administración de la justicia. Tendencias vocacionales o profesionales. Hombre. La sensibilidad de Venus de esta combinación permite desarrollar cualquier actividad de tipo artístico. También hay capacidad para las leyes, la política y la diplomacia. En algún momento de la vida siempre hay alguna vinculación con actividades sociales o humanitarias. Mujer. Puede desarrollar cualquier actividad señalada para el hombre nacido bajo esta configuración astrológica. Su intuición y sensibilidad también pueden involucrarle en profesiones relacionadas con la estética, la moda o la belleza. Gracias.